hola mis queridos youtubers es su servilleta luis urbieta este en el otro vídeo que a ver en las lluvias y porque no podemos pedir por puro solecito yo no me veía bien pero algo que recalcar es que puro sol está mal para nosotros y para las plantas se van a hacer se van a secar las plantas y todos los árboles se mueren los híos se secan y no queremos eso queremos un ambiente bonito pero no me gusta cuando llueve recio y los truenos se oyen bien feo como el año pasado en la madrugada que llovió eso no me gustó ese clima lluvioso yo no le puedo dar un 10 de 10 porque uno está medio sellito el día pero les voy a recalcar no vamos a pedir por puro clima seco y caluroso cielo despejado si no se secan las plantas se vacían los los lagos las laderas los ríos todo y no queremos eso queremos que los ríos lagos etcétera etcétera esté lleno con agua si si siempre estuviera soleado todos los elotes las sávilas todo se va a secar y no no va a haber nada con que pueden sembrar los agricultores así es que no hay que bajar la guardia en la lluvia así es que les voy a enseñar un mini clip de lo que pasó como ven llovió hace ratito y a mi yo le doy ese clima a esta lluvia a esta lluviecita un 6 de 10 ok yo personalmente no le puedo dar un 10 y como ven aquí estuve bañándome y y cuando vi que que estaba el el vientecito soplando como que me dio miedo y le dije padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre me gustaría que estuviera soleadito caluroso toda la cosa este nada más prendí la lucecita para que vean aquí como ven este se se inundó poquito pero cuando mi mamá dijo que granizó dije gloria a dios que granizó allá como que se está queriendo despejar el cielo pero mis youtubers queridos y estimados no podemos pedir por puro solecito debemos de tener algo de lluvia si no con que se pueden hacer las plantas grandes no se van a crecer solas como nosotros ok y los árboles tampoco pueden crecer solitos así es que hay que alimentar a las plantas algo de agua ok así es que allí como que se puso muy lodoso lo que no me gusta de la lluvia es que está este los truenos bien deseos y ay no por eso me gustaría que lloviera en diciembre y y en enero en febrero y poquito de marzo me gustaría que acá el clima esté más organizado como el de allá ok así es que gracias mis queridos youtubers por 28 suscriptores y miles de views en mi canal este que pasen una buena noche y un buen feliz día de las madres este a todas las mamás que se la pasen a toda galardonada y este y este y voy a hacer un video un especial el el día 25 de este mes de de los cohetes en el que se hizo viral el año pasado tuvo casi 500 views este en youtube y ojalá que todos tengan un buen feliz día de las madres y pásensela de alóndigas ok gracias y buen provecho se despide de su canal su servillete luis urbieta adiós y que viva la lluvia